Las autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones para prevenir que se presenten incendios tanto en hogares como en comercios. Protección Civil recomienda a la población en general que se informen sobre qué hacer en caso de incendios y cómo poder prevenirlos, además de invitar a los negocios que cumplan con un programa de Protección Civil para evitar una sanción con motivo de la generación de riesgos dentro de los negocios. Conlleva este problema interno de Protección Civil justamente para reducir riesgos internos y externos, como puede ser también la capacitación de quienes en su momento trabajan en ese sitio, en el caso de primeros auxilios, combate de incendios, búsqueda y rescate y principalmente también la ecuación de evacuación de inmuebles. Esto con el fin de saber cómo actuar el antes, durante y después de una situación adversa. Las recomendaciones se hacen para evitar incidentes como el del pasado 9 de agosto, donde una familia murió quemada en su hogar en el barrio de San Roque, después de que el negocio de tapecería que se encontraba en la planta inferior se incendiara y evitara que la familia pudiera escapar. Es importante tener un extintor porque bueno, todos los días utilizamos en las cocinas lo que es el fuego, saber controlar, saber cómo hacer un buen control o combate de incendios, también es muy importante en esta situación. El secretario de Protección Civil, Eder Mancilla, recalcó la importancia de que los negocios cumplan con el programa interno de Protección Civil para estar bien capacitados, agregando que dicho programa se puede solicitar en Protección Civil para cuidar a quienes prestan y reciben los servicios en un negocio. Es importante saber que tienes un número de emergencias y hacer una evacuación, por eso el curso que te comentaba, una cuestión, si se está generando un incendio, sabes combatirlo, bueno, por lo menos que sepas evacuar y cuáles sepas son tus rutas de evacuación, porque cada uno de estos lugares, si llegas a cerrar o reducir los lugares donde vas a transitar, obviamente va a ser un riesgo latente y no vas a poder evacuar en ese momento. Si a la entrada del mismo inmueble se llega a presentar un incendio y no tienes otro lugar donde salir, obviamente vas a fallecer, ¿por qué? Por la intoxicación, por inhalación o puede ser alcanzado justamente por el fuego. Entonces, ante todo ello, por eso mismo se busca que tengan todos un programa interno para reducir riesgos ante esta situación. En Protección Civil tienen un área de capacitación gratuita donde pueden tomar cualquier taller que tenga que ver con la protección civil y pueden ser tomados por empresas, iniciativas públicas o privadas o por la población en general. Con imágenes de Pedro Robles, Informo para Noti13, Julio Huerta.